Música 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 Dale Diagonal, dale Diagonal A Juan como el pío de cabeza va ganando a Luz Dejándola a los pies de Echeverría para que la juegue Dale Leo, dale Leo Ahí Leo Ahí pimeo para el Oregla, tiene la marca de Roberto Palacios Piensa en la Oregla, la tira atrás ahora le queda al Sebas Santos ¡Atra, atra, aterra! Va a tirar dos, va a tirar cuatro para el Chiqui ¡Atra, a la reta! ¡Lo sacaron esa pelota, la me agarra a unos Palacios al Alta! ¡Todo le echo ahora! ¡No, esto es el Chihuahua! Tiene dos opciones, el maliño que va a salir de Echeverría Que va a pegar y se te va a pegar y se te va a hacer ¡Marca! ¡Marca! ¡Metete en el palo! ¡Metete en el palo! ¡En el palo! ¡Z crank! ¡Volvamos! ¡Lavri, vamri! ¡Lavros! 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 ¡S nétas! ¡Luca! 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 para poner la camiseta que lo deberían de hoy día peinar claros sin discusiones de nueva presentación a la de Juan Franco que van a encontrar ahora en los pies de su número 9 Gertel Ariel Gertel goleador de la liga tranquilo, tranquilo vamos a estar el juego mano a mano con salir y febrero por los verdes vamos a estar vamos a estar Gertel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!